En primer lugar, el Adviento es un tiempo de esperanza y las lecturas nos piden abandonar el sueño para estar vigilantes y el sueño puede entenderse de muchas maneras, puedo decir, me estoy distrayendo frente a la realidad, estoy dormido frente a la realidad y me quiero escapar de la realidad o puede querer decir, me hundo en la tristeza. Yo creo que una madre, una madre, una joven, una trabajadora, el ejemplo que nosotros tenemos de tantas mujeres en un momento del país tan difícil, tan duro, el trabajo de las mujeres en los barrios, nosotros no damos abasto con los jardines maternales de chicos chiquitos, de mamás que van a trabajar tempranito y no pueden estar con sus chicos. A mí me parece que tomando el ejemplo de estas mujeres y de la Virgen que espera al Señor como nadie, es como el estímulo más grande para que no pierdan nunca la esperanza, porque tienen una gran mujer que no les va a faltar nunca y que nos va a enseñar a todos a esperar. A esperar, que no significa estar pasivamente sentados esperando que todo venga de arriba, sino a esperar con la esperanza que da ponernos a trabajar y a servir de verdad a los hermanos. Gracias. 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 Gracias.